Queridos hermanos formoseños de nuestra querida provincia, estamos invitados a un evento de espiritualidad en estos tiempos en que todos necesitamos experimentar la misericordia de Dios. El próximo viernes 3 de febrero comenzamos el segundo congreso diosesano de apóstoles de la divina misericordia. Este congreso tiene como meta profundizar en el culto a la divina misericordia según nos ha llegado a través de las revelaciones de Santa Faustina y que el Beato Juan Pablo II ha difundido y ha profundizado en su enseñanza. El encuentro comienza a las 20 horas en el Centro Juan Pablo II y se prolongará hasta el domingo 5 al mediodía en que concluiremos con el envío y la recepción de la llama de la misericordia. Todos estamos invitados, podemos acercarnos directamente al Centro Juan Pablo II a partir de las 18 horas de este viernes. El segundo congreso diosesano de apóstoles de la divina misericordia tiene como lema la misericordia como fuente de esperanza. Este lema indica justamente que allí, en el mismo corazón de Dios que se quiera acercar a todos nosotros, allí está nuestra paz y nuestra esperanza. Esto es lo que queremos profundizar en este congreso porque en este mundo que a veces cae en el pesimismo y en el desánimo el conocer el amor infinito del Señor es lo que nos alienta a continuar en nuestro camino como discípulos anunciando el reino y sirviendo a nuestros hermanos con las obras de misericordia. El congreso es abierto, todas las personas que quieran participar lo pueden hacer y basta venir con un sincero deseo de encontrarnos con el Señor con su misericordia, reconocer que necesitamos su perdón y su gracia y estar dispuestos a anunciar a todos nuestros hermanos esta misericordia que se derrama a toda la humanidad. Nos va a acompañar en este congreso, este regalo que hemos recibido desde Polonia las reliquias de Santa Faustina Kowalska que hemos recibido aquí en el mes de octubre después del segundo congreso mundial. Nuestra diócesis ha sido bendecida por la presencia de esta reliquia que expondremos a la veneración durante el congreso y que también queremos pedirle al Señor que pronto tengamos un lugar donde todos puedan venerarla y pedir esta gracia de ser misericordiosos misericordiosos como es misericordioso el Padre del Cielo con nosotros. Santa Faustina es el apóstol que eligió al Señor para difundir este culto salvífico este culto que nos ayuda a todos a encontrarnos con el Señor en las fuentes de la misericordia que son la Eucaristía y la Reconciliación. Que Santa Faustina también entonces con su presencia a través de este signo de la reliquia nos ayude a todos a crecer en este corazón misericordioso. Misericordioso 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 ¡Gracias!